Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy D.I.Prito y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque estos son los extras Los nuevos extras gratis para usuarios de Playstation Plus Para este mes de agosto El servicio como siempre aporta contenido gratuito extra Además de los juegos mensuales Y los han anunciado Son los siguientes Algunos de estos contenidos hay que decir Se llevan manteniendo en el servicio desde hace algunos meses No obstante, pues todavía puede interesar a alguien que no lo sepa Y algunos son nuevos, ¿no? Respecto a los beneficios En H1Z1, Cobalt Assault Pues tenemos el Torque de Cobalto Y Asalto Pesado de Cobalto En Fortnite tenemos el Pack Celebración Que nos da el Ala Delta Azul Coaxial La escena azul fusión y la pantalla de carga En Apex Legends Pack de juego Dos aspectos de personaje para Wraith y Caustic Dos aspectos de arma para Hemlock y la Peacekeeper Dos banderas para Wraith y Caustic Y en PES 2019 nos dan la membresía bonus, ¿no? Los miembros del Plus que jueguen a Red Teat Online en PlayStation 4 El 2 de septiembre recibirán como regalo El poncho de chuparosa teñido de azul Una incorporación de vestuario muy esperada Que los vaqueros se echan por encima del hombro para darse un aire elegante La recompensa se enviará 48 horas después de la primera sesión de juego Y para equiparte con el nuevo poncho Tendrás que ir al armario del campamento O visitar tu sastre o tienda y buscar la sección ponchos Así que ya sabéis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejar a tope vuestro like Y nos vemos la siguiente, hasta la próxima ¡Chao!